Buenos días, el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante vamos a tratar de ahondar toda esta controversia sobre el qué hacer cuando un paciente se nos presenta con hidrocefalia a raíz de un tumor de fosa posterior sean todos bienvenidos cuando estamos hablando de los tumores de la fosa posterior en pediatría tenemos que aclarar que estos tumores son la principal causa de muerte en los niños por un tumor sólido y que cuando hablamos de los tumores intracerebrales en los niños la forma o el lugar más común donde se presentan es en la región infratentorial miren que más del 60% de los tumores intracerebrales en los niños son infratentoriales o sea la mayoría de los tumores que vamos a ver en los niños son de la fosa posterior ¿qué es lo importante? entonces si vemos que más de la mitad de los tumores de los niños dan en la fosa posterior ¿qué tan frecuente es que estos tumores hagan hidrocefalia? muy bien, miren esta asociación tan alta casi un 70 a un 90% podemos decir que la mayoría si no es casi todos los tumores de fosa posterior en los niños se asocian a hidrocefalia pero ahora ¿qué pacientes después de operar estos tumores continúan con hidrocefalia? miren que ya la proporción se nos baja un poco pero todavía considero que sigue siendo muy alto un 40% es decir vamos a aclarar esto en contexto 90% o sea 9 de cada 10 pacientes que tengan un tumor de la fosa posterior van a ser hidrocefalia listo solo este digamos que se salvó tuvo o tiene un tumor de la fosa posterior pero no presentó hidrocefalia los llevamos a cirugía le resecamos el tumor y miren de esos 9 pacientes solo 4 son un 40% persisten con la hidrocefalia miren que no es un porcentaje bajo entonces aclaremos un poco ¿cuáles son los principales tumores de la fosa posterior que se presentan en los niños? digamos que estos son los 4 protagonistas generalmente uno no se sale de aquí el principal meulolastoma los astrocitomas filocíticos los astrocitomas filocíticos los ependimomas y digamos que un poquito menos frecuente los glomas del tallo cuando tenemos un tumor de la fosa posterior en los niños tenemos que tener estas 4 cartas estos 4 sospechosos para tratar de acercarnos a un diagnóstico pero la charla de hoy no está guiada al manejo de estos 4 tumores sino al manejo de la hidrocefalia muy bien hablemos un poco entonces de por qué se produce una hidrocefalia en un tumor de la fosa posterior acá les tengo en un esquema cómo es el flujo una forma fácil de entender el flujo el líquido cepalorraquídeo en un paciente sano se producen los ventrículos laterales por el foramen de monro bajan al tercer ventrículo por el tercer ventrículo pasan a través del acueducto al cuarto ventrículo y por el cuarto ventrículo a través de los forámenes de Lusk y de Manyedi se comunican con el espacio subaragrandeo eso es lo normal si colocamos una masa en este caso un tumor miren que el flujo se me obstruye entonces vemos que la mayoría si no es que todas las hidrocefalias asociadas a tumores de fosa posterior son hidrocefalias obstructivas ¿por qué? porque estos tumores ya vemos la mayoría son infratentoriales la mayoría son de línea media y ya vemos dónde pueden hacer la obstrucción bien sean propiamente del cuarto ventrículo o del acueducto bien miren este reporte miren cómo es de Guillermo el reporte miren de 1992 listo se trató de ver que la obstrucción no era simplemente mecánica sino que estos autores dijeron que estos tumores cuando nacen del tiso del cuarto ventrículo pueden tener algún grado de diseminación de células tumorales estas células tumorales principalmente en el meulolastoma cambian digamos la permeabilidad del espacio subalagroideo disminuyendo su absorción pero continúa siendo una hidrocefalia obstructiva ¿qué sucede entonces? hago esta pregunta ¿existe alguna forma de predecir que pacientes que tengan un tumor de fosa posterior ya tengo dos pacientes el paciente A y el paciente B digamos que estos dos pacientes tienen cada uno un tumor de fosa posterior pero ¿existe alguna forma de saber cuál de estos dos pacientes después de operados va a presentar una hidrocefalia? o sea ¿cuál es ese riesgo para yo saber qué paciente tengo que manejar? vamos a tratar de aclarar eso miren acá les estoy mostrando este artículo miren se publicó en el año 2009 en la cual vamos a grabarnos este apellido el doctor Riva nos trató de hacer una escala de predicción de hidrocefalia en tumores de fosa posterior cuando estamos hablando de predicción de escala es los pacientes que después de resecado el tumor van a hacer hidrocefalia porque recuerden que el 90% de los pacientes con tumores de fosa posterior presentan hidrocefalia en el diagnóstico listo pero queremos ver es que cómo predecir a esos pacientes que después de sacarle su tumor van a hacer hidrocefalia muy bien así se llama la escala la escala de predicción canadiense vamos a ver que es muy sencilla miren acá las variables la edad listo miren este esta variable es muy importante a menor edad miren cuántos puntos nos da listo la presencia de hidrocefalia moderada o grave esto es con la imaginología la presencia de metástasis cerebrales y si existe o no alguna diferencia entre el médulo o el astoma el ependimoma o los glomas del tallo listo miren que eso nos da un total de 10 puntos sin embargo lo más importante son la edad y si el paciente además de tener su tumor de fosa posterior tiene o no alguna metástasis cerebral asocial ¿qué sucede? miren acá los posibles el posible score de nuestros pacientes de 0 a 10 esta es mi interpretación si un paciente tiene 0 a 1 punto tiene bajo riesgo miren este bajo riesgo como es menor de un digamos cercano un 10% si el paciente tiene entre 2 y 4 puntos digamos que está en riesgo moderado pero ya si el paciente tiene más de 5 puntos ya está en un riesgo alto y este es el que llamo yo riesgo muy alto ¿por qué? miren acá los porcentajes entonces el bajo riesgo esto es esta es mi interpretación si el paciente tiene entre 0 y 1 puntos bajo riesgo menor de un 20% si el paciente tiene entre 2 y 4 puntos riesgo moderado un 40% a partir del 5 miren que el color lo pongo enaranjado un color de alerta de 5 a 8 el paciente está en alto riesgo pero si tiene entre 9 y 10 puntos está en muy alto riesgo ¿qué sucede? miren la interpretación que le dan ellos el doctor Riva validó este estudio con una serie de casos de 111 pacientes las cuales él definió esto muy bien bajo riesgo 0 a 4 puntos y alto riesgo de 5 a 10 yo considero que tenemos que estar alertas porque miren que este 4 ya es un 40% y un 40% para mí no es bajo riesgo sino un riesgo moderado decir que de 10 pacientes 4 hacen hidrocefalia yo creo que hay que tener los ojos muy alerta para empezar a planear un manejo de esta hidrocefalia asociada a los tumores de fosa posterior ¿qué pasó entonces? en el año 2013 nuevamente trataron de digamos simplificar esta escala para que tenga digamos una comodidad para la práctica clínica listo miren nuevamente está el doctor Riva y está la nueva escala listo a simple vista parece que es la misma pero miren que si comparamos la escala del 2009 con la del 2013 nos cambió esta la presencia o no del papiledema la cambió con la presencia o no de un edema trasependimal y por qué hicieron eso digamos que es más fácil ver en una tomografía si el paciente tiene un edema trasependimario que tratar de ver un papiledema en un niño menor de dos años ¿qué pasó? nuevamente validaron esta escala y miren que continúa siendo el mismo valor bajo riesgo de 0 a 4 y alto riesgo de 5 a 10 ¿cuándo entonces o cómo sospecho que un paciente tiene hidrocefalia? estos pacientes generalmente hacen signos de hipertensión endocraniana pero debemos diferenciar estos signos en los pacientes menores de dos años todavía tienen fontanelas abiertas entonces digamos que su principal signo que uno debe encontrar al examen físico es un aumento del perímetro cefálico en comparación con los pacientes mayores de dos años que ya empiezan a hacer más signos de deterioro neurológico e irritabilidad pero ya no hacen aumento del perímetro cefálico ¿qué sucede? vamos a empezar ahora con las controversias entonces existe actualmente ustedes no saben el número de controversias que existe para manejar la hidrocefalia asociada a los tumores de fosa posterior la primera controversia es esta cuando manejo la hidrocefalia el paciente tiene un tumor de fosa posterior y tiene hidrocefalia ¿cómo se maneja la hidrocefalia? antes de la cirugía del tumor a la misma vez que operamos el tumor o después de operar el tumor esta es la primera controversia que vamos a resolver la segunda controversia es después de usted haber elegido el momento para manejar la hidrocefalia ¿qué manejo le va a dar? ¿le va a ser una ventriculostomía endoscópica o le va a ser una derivación? y ya digamos que usted se definió por la derivación ¿existe alguna diferencia en hacer una derivación anterior versus posterior? vamos a tratar de resolver esto digamos que el manejo pre-quirúrgico de la hidrocefalia en los tumores puede ser de dos formas bien sea una DBP o por neuroendoscopia ¿qué sucede? digamos que los primeros estudios encontraron que manejar primero la hidrocefalia antes de la cirugía del tumor cerebral nos disminuye la complejidad en el acto quirúrgico del tumor de fosa posterior nos mejora la sobrevida y nos reduce el edema de la fosa posterior y esto ¿dónde lo encontraron? muy bien miren este estudio en el año de 1977 el doctor Albridge encontró esto el 55% de los pacientes que tienen tumores de la fosa posterior tienen una dura madre tensa tienen signos intraquirúrgicos de hipertensión endocraniana en la fosa posterior ¿qué sucede? cuando usted opera primero la hidrocefalia un día a dos días antes usted maneja la hidrocefalia antes de sacar el tumor estos esta presentación esta tensión en la fosa posterior disminuye de un 55% a solo un 13% ¿listo? y la mortalidad miren la mortalidad lo que cambia de un 13% a un 4% digamos que con este estudio se empezó a manejar la hidrocefalia en los tumores de fosa posterior primero antes que llevar al paciente a la resección del tumor pues digamos que esta primera pregunta se nos está guiando hacia este ámbito ¿cierto? pues digamos que podamos decir que estamos ganados con esta pregunta pues no miren acá el doctor Goel nos dice lo contrario él no recomienda manejar la hidrocefalia antes de la resección del tumor esta serie de casos de él tengo que aclarar que fueron todos con derivación listo ninguna fue con endoscopio ¿qué encontró él? él dijo cuando usted pone un shunt una derivación la resección del tumor se hizo más difícil en un 26% de los pacientes yo creo que esto depende más que todo del cirujano pero miren esto las tasas de infecciones cuando colocaron derivaciones externas antes del tumor y el deterioro neurológico de un 31% recordemos que este estudio usó de derivaciones ningún paciente fue con neuroendoscopia entonces esta pregunta quiero que no la hagamos cada uno de nosotros usted considera que es muy fácil tomar la decisión de operar la hidrocefalia antes durante o después de la reacción del tumor algunos pueden estar viendo que es muy sencilla entonces les voy a poner un caso clínico digamos que son las 11 de la noche la hora a la que siempre llegan estos niños y nos llega un paciente de 8 años con cefalea y signos claros de hipertensión endocriniana nos tiene vómito y está con somnolencia digamos que este niño ya viene con un cuadro de dos meses de síntomas similares cuando vamos a evaluarlo miren el glasgo en lo que está miren que no estoy poniendo un caso que se vaya más allá de la realidad ¿qué sucede? bueno este es un TAC y vemos que tiene una lesión en la fosa posterior entonces les hago esta pregunta ¿usted qué decide? decide hacer una derivación ventricular externa por el contrario decide o sea usted aquí decide hacer una cirugía antes de la resección del tumor derivación ventricular externa y listo deja que el paciente le opere en el tumor después por lo contrario usted decide hacer las dos cirugías a la vez una derivación ventricular externa más una resección de un tumor de fosa posterior a las 11 de la noche o sea usted va a despertar al anestesiólogo por lo contrario usted decide comentar el paciente con el neurocirujano el turno siguiente para que él a las 6 de la mañana más tranquilo haga la derivación externa y haga la resección del tumor o por lo contrario como es un tumor de fosa posterior y no una infección usted dice ya conoce el riesgo de hidrocefalia se vio la charla de Felipe Gutiérrez y decide hacer una ADBP porque ya sabe que el 40% de los pacientes con tumores de fosa posterior hacen hidrocefalia entonces usted dice ponerle una ADBP bien recuerden la hora 11 de la noche bueno usted decidió esto porque usted se vio la charla vamos a ver qué pasa con este paciente cuando usted le puso la ADBP le puso la ADBP deja orden de resonancia magnética simple y contrastada urgente y se lo comenta el neurocirujano el otro día para que revise la resonancia no sé si a usted les pasa pero uno generalmente o por lo menos yo cuando opero un paciente a uno le arranca la pensadera miren una cirugía relativamente rápida usted salió a las 12 del quirófano pero le viene este pensamiento será que ya que le puse una ADBP a este paciente existe el riesgo de que como tiene un tumor de fosa posterior tiene un bloqueo al flujo helico cefalorraquídeo existe un riesgo de que el paciente haga una hernia trastentorial vamos a ver miren que sí miren este estudio es un reporte de casos que uno muestra dos pacientes que después de ser llevados una derivación ventrículo peritoneal por hidrocefania en la fosa posterior tuvieron desenlaces fatales los dos pacientes fallecieron y por qué muy bien este estudio esto fue el reporte de casos que dio paso a este estudio miren en el año 2015 una serie de casos trató de dilucidar cuál es el riesgo de que un paciente con un tumor de fosa posterior que se lleva a cirugía de la hidrocefalia antes del procedimiento presente un deterioro neurológico miren el riesgo es de un 2.4% pero ¿qué pasó? no todos los pacientes fueron con DVP también hubo pacientes con neuroendoscopia aclaremos que este deterioro se dio siempre las primeras 24 horas uno puede decir venga un 2.4% es un porcentaje muy bajo pero ¿qué pasa? de este 2.4% más del 80% falleció es decir aunque es una complicación rara cuando pasa el riesgo de fallecer es muy alto ¿qué sucede? recuerden que les dije que también se presentó con con neuroendoscopia si estos fueron los pacientes que tienen desenlace fatal pero miren solo uno fue con neuroendoscopia y miren la edad del paciente un paciente fallece con neuroendoscopia versus 7 pacientes que fueron todos con DVP yo creo que con esta este estudio quedamos claros en que realizar una DVP perdóname te interrumpo hay muchos médicos generales que están conectados por favor les explicas que es una hernia ascendente disculpa por interrumpir claro que sí entonces muchachos miramos acá este este gráfico cuando hablamos estamos hablando de una hernia trastentorial estamos hablando tenemos acá esto que estoy marcando con rojo es el tentorio la tienda del cerebelo y estas hernias trastentoriales pueden ser de dos tipos ascendente o descendente como lo que estamos haciendo acá es colocar una derivación ventrículo peritoneal hagan de cuenta que eso es como un pitillo voy a estar chupando líquido listo como estoy chupando líquido voy a hacer una presión negativa y como tengo este ventrículo obstruido una hernia trastentorial ascendente es material todo lo que esté acá debajo del tentorio como tiene la presión negativa de la derivación hace lo siguiente sube por acá listo estas hernias las hernias trastentoriales son sumamente peligrosas porque tienen un alto riesgo de mortalidad muy bien yo creo que con este estudio que les muestro queda claro de que no se debe hacer derivación ventrículo peritoneal antes de la cirugía de un tumor de fosa posterior ¿qué pasa? pasa la otra pregunta si ya Felipe nos dijo que una ADVP es peligrosa ¿qué pasa entonces con la derivación ventricular externa? con la derivación ventricular al exterior vamos a ver digamos que las ventajas de la derivación ventricular al exterior es que es un procedimiento fácil de realizar procedimiento que no implica mucho tiempo intraquirúrgico tiene esta ventaja sí muy buena permite la medición de la PIC y hay que hacer un manejo temporal ahorita vamos a hablar de esto del winning o el destete hay menos riesgo con una derivación externa de tener una hernia trastentorial pero nunca es cero ese riesgo nunca es cero vamos a ver entonces qué pasa con el paciente que yo hago una derivación ventricular externa antes de la cirugía del tumor bueno mismo paciente misma hora 11 de la noche usted decide entonces hacer una derivación ventricular externa vamos a ver qué pasó recuerden que son las 11 de la noche el caso que estoy poniendo son casos reales casos que me han tocado bueno nuevamente miren reporte de dos casos pacientes que le ponen derivación externa mírenla acá y tienen deterioro neurológico miren el tumor cómo llega y cómo sangra listo estos pacientes uno puede pensar claro Felipe pero es que si usted tiene una derivación externa y usted la pone a una presión baja como he visto derivaciones que ponen en cero centímetros de agua a menor presión mayor presión negativa listo pero no miren que estos pacientes los colocaron a presiones entre 15 y 20 centímetros de agua listo y los dos pacientes nuevamente presentaron deterioro neurológico por hemorragia y hernia trastentorial ascendente muy bien entonces usted se dio la charla hace la derivación ventricular externa y estuvo de buenas no le tocó la hernia trastentorial pero ¿qué pasa? bueno usted hizo un punto de kosher es el punto digamos craniométrico más conocido pero miren la falla en la toma ventricular miren como es de alta un 40% listo digamos que no usted lo puso perfecto miren riesgo de infección cuando usted deja esto tan solo dos a tres días es de un 10% y entre más días lo deje aumenta listo miren que hay otros reportes que hablan de un riesgo de infección de un 32% ¿qué sucede? bueno este estudio nos dijo que si usted pone una derivación con un catéter impregnado en antibióticos miren el riesgo se disminuye de un 30% a un 2% pero les digo estos catéteres impregnados son más caros y no están tan fácilmente a la mano en nuestro medio y usted a las 11 de la noche con un paciente con hipertensión endocraniana no se debe poner a pedir catéteres impregnados si no los tiene a la mano listo usted se siguió viendo la charla de Felipe y dijo bueno DBP no porque nos hace una hernia trastentorial y pueden fallecer derivación ventricular externa antes de la cirugía si nos va bien el único riesgo es infección entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a despertar al anestesiólogo a las 11 de la noche y vamos a hacer los dos procedimientos derivación ventricular externa y una resección del tumor listo para hacer esto como el tumor es de fosa posterior entonces yo tengo que hacer un punto craniométrico posterior para que yo ponga la derivación y después venga a operar al paciente listo recuerde vamos a despertar al anestesiólogo entonces vamos a hacer una toma por un punto de frasier el punto de frasier es acá miren inión 6 centímetros hacia arriba y 3 centímetros hacia lateral listo miren acá como se casa el ventrículo lateral vamos a ver ¿qué ventajas tiene esto? bueno nuevamente como es una derivación externa puedo medir la presión intracerebral puedo hacer un control de esta presión en el acto quirúrgico y necesito lo siguiente el paciente sale de cirugía sin tumor porque usted se lo sacó a las 11 de la noche pero sale con derivación ventricular externa o sea que la mamá le va a decir doctor ¿cuándo le va a quitar esa manguera a mi hijo? usted tiene que hacer un destete o un winning ¿para qué? para determinar qué paciente después de esa cirugía va a necesitar una DMP y este riesgo que siempre está presente riesgo de infección ¿qué sucede? esta pregunta ¿sabemos cómo se hace un destete o un winning de una derivación ventricular externa? bueno existen dos formas de hacerlo un winning o destete rápido y un winning o destete gradual vamos a ver qué nos dicen los estudios para hacer un winning rápido usted lo que hace es el paciente sale de cirugía listo al otro día usted le cierra la derivación externa deja esta derivación cerrada 24 horas y si el paciente no tiene deterioro neurológico usted le hace un tag de control con este tag de control usted va a definir si el paciente como ya tiene el sistema cerrado va a necesitar derivación permanente o no y el winning gradual usted va haciendo incrementos paulatinos de la presión de la derivación entonces aumentos se hacen cada 24 horas y la literatura recomienda que se hagan de 5 en 5 15 el primer día lo subo a 20 el segundo día lo subo a 25 el tercer día y al cuarto día cierro la derivación y le hago el tag existe alguna ventaja de un medio sobre otro muy bien miren acá el autor principal de este estudio es el profe Daniel Londoño él hizo un meta análisis de la literatura y que encontró miren este año lo publicó el profe Daniel Londoño no existe diferencia entre hacer winning rápido o winning gradual para predecir la necesidad de necesitar una derivación permanente en estos pacientes pero obviamente el paciente que hace un winning rápido tiene menor estancia hospitalaria el riesgo de infección sigue estando latente en los pacientes que usted los opera a la misma vez la derivación y le saca el tumor vámonos para la última opción usted dice yo me vi en la charla de Felita hasta el final y voy a hacer una neuroendoscopia ¿en qué consiste la neuroendoscopia? muy bien metemos un endoscopio recuerden que estos tumores de la fosa posterior están acá entonces vamos a tener una obstrucción al flujo en líquido cefalorraquido aquí entonces yo ¿qué hago? normalmente el líquido cefalorraquido tiene que venir acá pero ¿qué pasa? está bloqueado entonces ¿qué voy a hacer con el endoscopio? voy a hacer un atajo para que el líquido cefalorraquido en vez de irse por acá se vaya por acá yo le hago un rotico acá en el piso del tercer ventrículo para que el líquido siga por acá ¿qué ventajas tiene esto? ¿qué ventajas tiene la endoscopia? yo no estoy dejando ningún catéter entonces tengo una menor tasa de complicación poco riesgo de infección disminuye la incidencia de hidrocefalia posoperatoria y miren la herniación trastentorial sí se presenta pero miren 1.5% sumado que es una cirugía más rápida ¿qué pasa? es importante conocer esto miren este estudio miren se publicó en el año 2001 cogieron pacientes con tumores de fosa posterior y los dividieron en dos grupos a uno le hicieron neuroendoscopia y a otros no los pacientes que le hicieron neuroendoscopia uno a dos días antes de operar ese tumor la hidrocefalia fue de un 6% y los pacientes que no se le hizo neuroendoscopia sino derivación fue de un 26% o sea miren que tanto nos disminuye la neuroendoscopia la presencia de hidrocefalia en estos pacientes después de la neuroendoscopia se hizo la resección tumoral ¿qué encontraron? en las infecciones recuerden que con la derivación es de un 30% con esta es de un 8% ¿que fallen? sí también fallan pero miren que no es mucho ¿y mortalidad? cero no presentaron mortalidad ¿listo? entonces salemos de reacción transcentorial ascendente muy bien miren cuando uso derivaciones es de un 2.4% y cuando uso neuroendoscopia es de un 1.1 o 1.5 miren que si usamos estos valores puedo decir que la presencia de hernia transcentorial es el doble cuando uso derivación ¿listo? ¿por qué? porque la neuroendoscopia es un método más fisiológico de manejar la hipertensión por hidrocefalia bueno hay autores que han mencionado esto el efecto snow globe ¿qué sucede? cuando usted hace una neuroendoscopia usted la hace supino el paciente está mirando hacia arriba y a los dos días usted le va a hacer el tumor pero el tumor aquí va a hacerlo en prono boca abajo ¿hay riesgos? claro que sí hay riesgos de que la sangre cuando usted hace ahí les explico con este dibujo cuando usted hace la cirugía del tumor hay riesgos de que la sangre de aquí se vaya para acá claro que sí los hay nadie ha dicho que no pero ¿cómo disminuyo esos riesgos? muy bien lave abundantemente para que este coágulo que migra usted lo disminuya para que no no nos cierre las ostomías se haga un lavado abundante y no salga del quirófano hasta por lo menos por lo menos ver el acueducto que usted mire y lave bien y sepa que los coágulos usted los eliminó les hizo una eliminación física listo una eliminación con suero para prevenir la falla de la ostomía listo ¿cuáles son las conclusiones? bueno ya sabemos que más del 70% de los pacientes con tumores de fuerza posterior hacen hidrocefalia se presentan con hidrocefalia de estos pacientes el 40% va a tener hidrocefalia permanente o sea van a necesitar algún procedimiento para operarlos importante y se demuestra clasifica el riesgo recuerden la escala que les mostré al principio ¿por qué? para que usted evite un sobretratamiento y evite exoner al paciente un riesgo innecesario si usted considera que su paciente tiene alto riesgo de ventana hidrocefalia manéjelo eso sí sepa que si usted usa derivaciones tiene riesgos de infección y una hernia trastentorial pero si usa neuroendoscopia ¿existe riesgo de herniación? sí pero es menor nunca es cero nunca es cero listo y eso sí si usted lo lleva a neuroendoscopia recuerde un lavado abundante para hacer una para barrer esos coágulos de sangre muy bien ¿cuál es mi recomendación? la de Felipe Gutiérrez en caso de este paciente una cirugía de emergencia a las 11 de la noche si usted puede es decir si usted conoce la técnica haga una ventriculostomía endoscópica si usted no conoce la técnica evite hacer solamente la derivación sino también haga la derivación y haga la resección tumoral ¿por qué recomiendo eso? que recuerden que si usted solo hace la derivación usted se queda hasta aquí hay un riesgo es muy bajo es un 2.4% de hernia trastentorial pero aunque es bajo el riesgo cuando se presenta más del 80% fallece o sea blindémonos despierta al anestesiólogo y si usted no sabe hacer la neuroendoscopia al menos haga esto ¿listo? bueno ¿qué le pasó al paciente? muy bien este paciente lo que se hizo fue lo siguiente no se le hizo nada en el turno sino que se comentó con el neurocirugano el turno siguiente y se le hizo una derivación una venticulostomía endoscópica dos días después de la venticulostomía endoscópica se hizo una resección tumoral ¿listo? este caso es un caso real eso era lo que les tenía por hoy muchas gracias por estar pendientes y escucho cualquier inquietud Felipe muchas gracias yo creo que cuando tenemos un paciente con un tumor de fosa posterior y además tenemos hidrocefalia tenemos dos escenarios un paciente supremamente urgente que está obstruido y que tiene hipertensión endocraniana y el otro que también es urgente pero no es tan urgente que aún no tiene bradicardia y no tiene hipertensión endocraniana entonces yo considero que el urgente hay que operarlo inmediatamente si no da tiempo para resecarle el tumor y hacerle la derivación por lo menos colocarle una derivación ventricular externa aunque tengamos un riesgo de un 2.4% porque de herniación ascendente porque lo contrario es un riesgo del 100% de muerte y cuando el paciente no es tan urgente pero tiene hidrocefalia yo siempre he pensado que lo más apropiado es además de hacer la cirugía bueno si se puede hacer una ventriculostomía endoscópica sería lo mejor pero si en el momento de hacer la cirugía colocar una derivación ventricular externa solamente como protección en el posoperatorio porque vemos con mucha frecuencia que el hematoma el paciente hace un hematoma en la fosa posterior y ahí si viene el deterioro urgente en la noche muchos anestesiólogos cuando la cirugía termina tarde dejan al niño intubado y relajado entonces no nos damos cuenta y el niño simplemente fallece en la noche entonces yo por eso creo que lo más sensato es cuando no hay una urgencia inmediata de hacer una derivación de todos modos proteger el sistema ventricular de alguna manera bien sea con una ventriculocisternostomía endoscópica o con un catéter de derivación externa que permita un control más fácil de la presión intracraniana en el posoperatorio me gustaría ver la la opinión del doctor Eduardo pues que obviamente tiene más experiencia que yo hola buenos días pues no Nacho ya muchos años también tienes mucha experiencia el tema el tema realmente es controvertido y ha sido controversia de toda la vida pero si realmente el el momento de llegar al paciente como dice Felipe 11 de la noche es un momento de tomar decisiones complejas y creo yo que definitivamente lo hace el paciente si el paciente ya llega somnoliento no hay duda de que hay que resolver la hidrocefalia como sea y tiene que ser en ese momento yo creo que en esta parte de la medicina a veces podemos tener grises no blancos y negros y un gris puede ser ventriculostomía al otro día ventriculocisternostomía y a los dos días el tumor ¿por qué lo digo así? en mi experiencia he visto y tal cual como lo publicó el doctor Albright en su artículo y en el otro que mostró Felipe en el 2013 los beneficios de operar una fosa posterior con hidrocefalia resuelta son muy altos para el acto quirúrgico como tal tenemos un cerebelo que no está tenso tiene menos congestión venosa el líquido cefalorraquidio fluye mejor el cerebelo está menos herniado cuando hace uno la cronotomía se hernia menos entonces la anatomía es más fácil de manejar entonces en todo sentido yo he visto que el manejar la hidrocefalia antes del del acto quirúrgico es muy benéfico para precisamente el acto quirúrgico de resección y el punto gris que decía es eso o sea si no tengo la manera de hacer una ventriculocisternostomía urgente que sería lo ideal pues pongo una ventriculocisternostomía al otro día le hago la ventriculocisternostomía y ya simplemente dejo que el sistema funcione resuelva su hidrocefalia y lo llevo a cirugía a la resección del tumor generalmente eso es lo que yo hago le hago la ventriculocisternostomía al día que llega urgente y más o menos al segundo día lo estoy llevando a cirugía y se nota mucho la diferencia en la congestión venosa y en la apertura dura que no se hernia tanto el cerebro es mucho más fácil de manejar el resultado termina siendo muy bueno con el paciente un detalle intraquirúrgico que siempre demuestro a los muchachos cuando estamos terminando de hacer la resección del tumor es que la mayoría de los agujeros estén libres eso significa haber revisado el acueducto de Silvio haber revisado los Lusca haber revisado el Ovex que no tengan sangre y en lo personal y recomendaría que uno puede hacer hemostasia con el surgicel intraventricular sobre todo cuando se tratan de los ependimomas que son tan adheridos a la epéndima del cuarto ventrículo pero la idea es no dejarlo usted hace la hemostasia y luego cuando empieza a lavarlo retira porque el coágulo básicamente ya está hecho entonces ya uno no va a permitir que sangre pero el dejar el surgicel ahí me he dado cuenta que una vez se empieza a reabsorber la reacción inflamatoria que hacen pueden producirnos la obstrucción inflamatoria y nos hacen hidrocefalia tardía entonces yo trato de no dejar ningún hemostático ni nada dentro del cuarto ventrículo me tomo mi tiempo para dejar bien limpio el cuarto ventrículo sin nada de sangre y como les digo también siempre reviso el acueducto que no tenga un coágulo para sacarlo eso es lo que generalmente hacemos en general nos ha ido muy bien obviamente las tasas que él habla Felipe que habla después de resección que estén necesitando la derivación ventrículo peritoneal porque básicamente es y volvieron a ser hidrocefalia son importantes pero la escala que él mostró de predicción es bastante buena nos ayuda mucho a tomar la decisión del que sí definitivamente va a terminar derivado y el que simplemente le podamos dar el tiempo y va a mejorar Felipe que revisión tan buena realmente era un tema muy controvertido y lograste el objetivo que era mostrar las opciones para uno tomar decisiones en el momento que hay que hacerlas te felicito muy buena la charla bueno el doctor Rosales nos hace dos preguntas que son muy interesantes la primera es que hacemos con pacientes que tienen tumor del ángulo punto cerebeloso e hidrocefalia yo siempre que voy a operar un tumor del ángulo punto cerebeloso y particularmente si tiene hidrocefalia lo primero que hago es una derivación ventricular externa porque me facilita la resección del tumor y me permite tener un control posoperatorio mucho más adecuado no hago derivación ventricular externa cuando es un tumor muy pequeño pero cuando es un tumor grande el riesgo de hematoma posquirúrgico se aumenta entonces yo considero que el paciente debe tener como dije ahorita un sistema de protección para que le dé a uno tiempo mientras reintermiene al paciente esa derivación la dejo cerrada midiendo con el monitor la presión intracraniana si la presión intracraniana se aumenta por encima de 20 pues obviamente hay que abrir el sistema y tomar una escanografía urgente esa es pues como mi conducta personal en ese caso y la segunda pregunta si existe alguna diferencia respecto a la derivación con sistema de presión alta o presión media cuando se hace antes de la recepción tumoral yo creo que Eduardo nos la contesta también la realidad es que es muy importante lo que decía Felipe la realidad es que estos pacientes con el chon mueren más es porque generalmente se les pone una presión media entonces el paciente cuando cambia de posición hace unos sobre drenajes muy altos entonces inclusive pueden llegar a menos 300 al sentarse si se pone una válvula de presión media entonces eso es lo que permite que haga la hernia trastentorial ascendente entonces lo recomendado para estos pacientes cuando uno los va a operar cuando definitivamente hay que hacer la derivación ventrículo peritoneal antes de operarles el tumor porque no hay ninguna otra opción de las que hablamos lo mejor es poner una válvula de presión alta o una presión o una programable para tener presiones altas porque las presiones altas por encima de 140 milímetros de agua cuando el paciente se sienta el sobre drenaje llega entre 0 y 5 entre 0 y 5 que a pesar de que no es lo adecuado por lo menos no es negativo entonces reduce el riesgo de la hernia trastentorial ascendente entonces se manejan presiones altas por encima de 140 milímetros de mercurio o sea 14 centímetros de agua perdón milímetros de agua centímetros de agua 14 centímetros de agua para precisamente que el paciente cuando se siente se siente no haga un sobre drenaje muy alto y no haga la hernia trastentorial ascendente entonces lo recomiendo a veces eso poner presiones altas el doctor Sol Rosales pregunta que perdón Pierre Escobar que si preferimos las derivaciones externas anteriores o posteriores para mi es igual yo cuando la hago en forma cuando voy a operar el tumor la hago posterior porque es más es más cercano pero cuando la hago electiva la hago en la parte anterior yo creo que no hay ninguna diferencia respecto al riesgo de hernia trastentorial el doctor Eduardo me corrige no no hay ningún riesgo es que la realidad no es el punto de entrada sino la presión de apertura y la presión de mantenimiento no importa donde se ponga y ambas son igualmente fáciles tanto la posterior como la anterior no tiene ninguna diferencia técnica si no no hay ningún problema son igual no hay ningún problema no hay ningún problema ¡Cantaremos entusiastas a nuestra universidad! ¡Alma va a tener la raza, invicta en su fe tu unidad! ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción ¡Que viva la universidad! ¡Cantemos con gran perfección! ¡Madre, bien de tus semillas, sabias, no te siempre das! ¡Al pródigo amado hijo, muchas palabras de ti! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad!